Comunidad de Barranca Bermeja sigue denunciando robos en varios sectores de la ciudad. Esta vez el hecho se presentó en la calle Centenario entre carreras 17 y 18, donde quedó registrado en video de cámara de seguridad como un habitante de calle viene caminando y se trepa a un árbol ubicado en esta calle, logrando quitar una lámpara que se encuentra arriba de este. El habitante de calle, después de haber logrado su cometido, empaca la lámpara en la bolsa verde que traía en sus manos y logra huir del lugar. La comunidad de nuevo hace el llamado a las autoridades para que hagan más presencia en las calles de Barranca Bermeja y evitar que se sigan presentando estos hechos.